En la pista, lote número 37, son 7 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1.980 kilos, el peso promedio para cada una es de 283 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a la 1 y 18 de la tarde, lote número 37.